Pensaba, ¿qué sentirá cuando uno dice Sebastián o Juan Pablo? Porque es el hijo de Pablo Escobar de Gaviria. Y en un ratito vamos a estar hablando de una situación personal difícil que atraviesa en este momento porque ha recibido un procesamiento, se lo acusa de presunto lavado. Me parece que es muy interesante escuchar la historia de vida de una persona muy joven que se instaló en la Argentina y que intenta rearmar una vida propia sin el bullying, como él mismo suele decir, de su apellido. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Contrario a ti, por invitarme. Bueno. ¿Estás cómodo ahí? Sí. Estamos bien. ¿Arrancamos? Arranquemos. ¿Alguien en la familia te dice Juan Pablo todavía? Nadie. De hecho, nos acostumbramos desde que recién llegamos había que practicar y teníamos que ser quienes habíamos elegido ser justamente. Sebastián, María Isabel, Juana y mi esposa también se cambió su nombre en el día de Los Ángeles. Y mi madre me dice hoy Sebas. Tú dices Sebas. Sebas. ¿Hasta cuándo fuiste Juan Pablo Escobar? Yo creo que hasta que pudimos, después de un año de intentar escapar del país, que la única opción que nos quedó fue cambiar la identidad. Hasta ese momento y cuando salimos rumbo a Mozambique en un exilio, que pues no podíamos regresar, la promesa de los enemigos de mi padre era que si regresábamos nos mataban. Y entonces fuimos a Mozambique, teníamos un acuerdo con un gobierno de allí. No tuvo éxito porque todo el mundo estaba muriéndose de hambre, el país estaba completamente destruido. Y terminamos aquí de casualidad, intentamos quedarnos en Brasil. La barrera del idioma no nos permitió quedarnos y bueno, desde hace, voy a cumplir 24 años de estar aquí en Argentina, más de la mitad de mi vida. O sea que estuviste hasta la mitad de tu vida con un nombre y hoy te reconoces como Sebastián. Exclusivamente, sí. Yo te digo Sebastián y para vos es tu nombre. Sí, de hecho la gente me reclama cuando por ahí firmo algún libro, me dice, pero ¿por qué no me firmas como Juan Pablo? Y yo ya como naturalmente firmo como Sebastián. Contame, ¿cuál es tu último recuerdo de tu papá? Sin duda que fue la última llamada, ese momento en el que él persistía en llamar a un hotel violando su regla de oro, de querer comunicarse con nosotros, pero yo entendía que era su intención de suicidarse, de dejarse encontrar para que su familia pues fuera liberada finalmente. Esa fue la última llamada. ¿Y podés reconstruirla completamente esa llamada? Estábamos contestando una entrevista para una revista muy prestigiosa, la revista Semana y él, pues yo me cansé de colgarle, me cansé de decirle que no llamara más porque sabía que su vida estaba en peligro. Sin embargo, pues él persistió y hasta que fue encontrado, ¿no? Por las dudas a teléfonos fijos, ¿no? O sea que esto era un rastreo sencillísimo. En ese caso, el teléfono fijo era en nuestro hotel y él tenía un móvil que en aquella época pues eran muy grandes, ¿no? Claro, claro, totalmente. La triangulación no era tan exacta como lo es hoy con los teléfonos. ¿Te acordás exactamente del tono de la voz de tu padre? Me acuerdo un hombre que cada que se iba a cumplir el minuto colgaba, se sentía diferente al papá que yo había conocido, mucho más seguro, se sentía otra persona, ¿no? Desesperado quizá, ansioso. No me había hecho esa pregunta cuál era el tono que tenía mi padre en ese momento. Quizá era una persona a la que yo no estaba acostumbrado a escuchar en esa desesperación, ¿no? Porque era el último momento. De alguna forma él entendió que nosotros ya pasamos a ser rehenes casi que del Estado y que hasta que él no apareciera muerto, pues no nos iban a soltar tampoco. Y probablemente vos estás convencido y te he leído en tus libros y te he leído en tus reportajes, ¿qué le hacía esto para liberarlos a ustedes? Yo creo que él entendió que una vez que intentamos ingresar a Alemania y fuimos expulsados y el mundo entero nos cerró las puertas porque pedimos ayuda hasta el Vaticano, Naciones Unidas, Cruz Roja Internacional. Nadie nos quería recibir. Y cuando él entiende que de alguna forma sus acciones llevaban a su familia, a sus seres más queridos a ese límite, pues elige quitarse la vida para darnos vía libre a nosotros. ¿Cuál es la... me decías, este fue el último contacto telefónico. ¿Cuándo fue la última vez que lo viste a Pablo Escobar Gaviria? Tres meses antes aproximadamente de ese llamado. Estábamos escondidos con él durante un tiempo posterior a la fuga de la cárcel de la catedral. Desde ese entonces convivimos mucho tiempo juntos porque todo su poder había caído estrepitosamente y él mismo nos dijo, la única forma que yo tengo de cuidarlos es que se queden conmigo. Ya no tengo ni siquiera a quien pedirles que los cuiden. ¿Vos tenías aproximadamente 10... 16 años cuando muere mi padre. 16 años, sí. 16 años. Es imposible que uno pueda quitar el recuerdo de su sangre, pero en el caso tuyo es probablemente una sangre muy discutida, muy comentada, muy hablada por cientos de miles de personas. ¿Estás orgulloso de ser el hijo de Pablo Escobar Gaviria? No, yo no estoy orgulloso de ser el hijo del criminal, estoy orgulloso de ser el hijo de ese papá que me crió con amor y que lo conocí de una manera muy diferente a como lo conoce hoy el mundo. Nunca he negado esa gran violencia, ese legado triste de mi padre, de terrorismo, de secuestros, de extorsiones, de someter a todo un país bajo su propia violencia, pero otro era el padre que yo conocí dentro del hogar. Hablando de ese papá. Era una paradoja, ¿no? Un tipo que quizá me inculcaba valores humanos que por fuera de casa no practicaba, ¿no? Me decía que tenía que decir por favor y gracias y que tenía que respetar a los demás, cuando seguramente al mismo tiempo habría mandado a matar a muchas personas o a secuestrarlas o hacerle un daño tremendo al país, daño del cual todavía Colombia no se había recuperado. Y contame cómo era en casa, ¿era un papá presente, un papá que jugaba con voz de chico? Jugaba con nosotros, conmigo, con mi hermana, nos cantaba canciones, nos juntaba cuentos, veía la televisión con nosotros, telenovelas con nosotros. Era un papá para mí común y corriente, ¿no? Para el mundo, por supuesto. Y hoy, paradójicamente, a 25 años de su muerte que se cumplen ahora en diciembre, es sorprendente, pero mi padre es mucho más famoso hoy que cuando estaba vivo, ¿no? ¿Y a qué lo atribuís? Evidentemente hay un fenómeno desarrollado por todas estas narcoseries, narconovelas, etc., que ha despertado un gran interés del público y se ha convertido en un gran negocio, sin duda. Lo has dicho hasta el hartazgo, el patrón del mal y demás. Sí, de hecho, en mi último libro escribí, dediqué un capítulo exclusivamente a lo que yo pienso de esas producciones, que para mí el legado es triste. Yo quizá puedo percibir, miles de jóvenes me escriben diciéndome, vi tal serie y ahora quiero ser como tu papá. O me mandan fotos de su espalda, puedo mostrar fotos del 80% ocupa la espalda de la imagen de mi padre, ¿no? Como que creen que es un héroe, creen que es un ídolo y yo no me he cansado de decirles que están equivocados, que mi padre, yo lo puedo creer como papá, pero de ninguna manera me atrevería a repetir su historia en lo más mínimo. De hecho, me dedico a dar conferencias justamente para invitar a la juventud a que de ninguna manera se atrevan a repetir la historia de Pablo Escobar. Es muy interesante porque algunos creen que es el Robin Hood de Latinoamérica el que hacía esto para beneficiar a los pobres. No, mira, yo entiendo que mi padre ayudó a muchas personas, pero con un dinero cargado de sangre, cargado de violencia. Entonces, ahí queda diluida toda esa ayuda, evidentemente. Quizá tuvo la intención de ayudar a muchos pobres y yo veía que lo hacía feliz. Antes de ayudar, él me llevaba a darle regalos a los pobres desde muy pequeño. Me tomaba sus helicópteros y iba lleno de regalos a los lugares donde no había carreteras, donde había poblaciones completamente aisladas. Y no era que me obligaba, pero me decía que yo tenía que darles estos regalos a estos niños para que yo pudiera interactuar con ellos, conocer un poco qué tanta miseria estaban sufriendo. Pero al mismo tiempo, pues todo esto de dinero venía de una actividad ilegal que de ninguna manera iba a limpiarse porque se estaba ayudando a las personas más pobres con ello. ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando te subía el helicóptero y te llevaba con los regalos a dárselos a estos chicos pobres? Nunca, era siempre una sorpresa, ¿no? ¿Dónde ibas a parar? Eran comunidades indígenas o otras comunidades muy pobres. Eran peligros porque cuando aterrizaba el helicóptero, pues la gente que nunca había visto un aparato de esa naturaleza se acercaba peligrosamente a las hélices. Entonces, tengo como muchas imágenes, pero siempre aquella de la sonrisa de mi papá, de ver cómo estos chicos y estas familias, pues, recibían por primera vez en una Navidad en todas sus vidas un regalo, ¿no? Me quedé pensando en lo de los tatuajes. ¿Sos de tatuajes, Sebastián? No, ni uno, no. De hecho, pues, lo que fui criado en una cultura en la que quizá los tatuajes estaban más, hoy es algo más común, pero en aquel entonces el que estaba tatuado era porque había estado en la cárcel. Entonces, me quedó esa cosa de que está asociado con la criminalidad. Pero en realidad, hoy en día, pues, es una moda que no sé si va a pasar, pero... ¿Tenés hijos? Tengo un hijo de cinco años, sí. ¿Se llama? Juan Emilio. Te dice Juan dentro de diez años, me quiero tatuar al abuelo. Tomará la decisión de... Primero se tiene que leer mis dos libros y ver mis dos documentales, a ver si le quedan ganas de tatuarse al abuelo. Yo nunca lo voy a educar a él odiando a su abuelo. De hecho, lo he educado en una relación de amor y de respeto hacia esa figura, porque creo que sí hablaría muy mal de mi persona si yo enseñase a mi hijo a odiar a cualquiera, incluso a su propio abuelo. Y creo que su abuelo, si viviese, pues le daría muchísimo afecto y buenos valores, como los que me transmitió a mí, a su propio nieto. Estás, digamos, estás ya en el comienzo de empezar a contarle quién fue su abuelo, qué es lo que pasó. ¿Cómo te preparas para hacerlo? De hecho, ya empezamos desde muy temprano. Por ahí conservo un video donde le pregunto dónde está el abuelo Pablo y él se levanta. Tiene dos años en ese momento y se levanta y agarra un portarretrato en el que yo conservo una imagen de mi papá y se acerca a darle un beso. Esa es su respuesta. Y creo que es mi responsabilidad como papá darle a él toda la información necesaria sobre su abuelo, lo bueno y lo malo, por igual. Y es él quien va a determinar y yo quien haré todos los esfuerzos necesarios como padre para educarlo con los valores suficientes para que él pueda elegir un camino, por supuesto, diametralmente alejado de esa realidad que generó su abuelo. Sebastián, uno tiende a pensar que su papá es un héroe en algún momento. Después se dedica a combatir a su héroe en el momento de la adolescencia y demás. ¿Hay algún aspecto heroico de tu padre? Yo no lo creo. Hoy que puedo mirarlo con la distancia. Quizá para el niño que era en ese momento, como bien lo dices tú, tu papá es tu héroe cuando eres un pequeño. Pero yo incluso estoy recordando discursos de mi propio padre el día que se entrega a la catedral, dedica su entrega a su hijo pacifista de 14 años. Y esto no es un título que él me regala, sino que me lo gano a punta de discusiones muy airadas, muy respetuosas, pero muy airadas con él por esa violencia que generaba y a la cual yo nunca estuve de acuerdo. Porque también, al ser su talón de Aquiles, siempre venía esa violencia de regreso contra mi persona. Una vez que sus enemigos entendieron que era su familia lo único que le dolía, directamente pasamos nosotros a recibir de inmediato cualquier piedra que él tiraba, pues venían dos o tres contra mí. Y entonces, si hay algo que me pudo hacer bastante consciente de las consecuencias de sus actos, es justamente haber ocupado ese lugar privilegiado desde el afecto en su vida, pero recibir también a cambio esa misma violencia que él generaba por fuera. ¿Cuándo en tu juventud, en tu adolescencia, hace ese clic? ¿Cómo dices? Bueno, mi padre se dedica al narcotráfico. Bueno, tenía siete años y mi padre, lamentablemente, había tomado la decisión de asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, y escapamos por primera vez hacia el exilio en Panamá. Y él me llama y me dice, a los días, ¿no? Hijo, quiero decirte algo, soy un bandido y a eso me dedico. Desde entonces, no era que me contaba cada operación en la que él estaba involucrado, pero tampoco tenía, digamos, escrúpulos a la hora de sentarse y ver un noticiero, leer un diario y reconocer su responsabilidad en algunos de los actos de los que se decía que era protagonista. Si no soy indiscreto, ¿me contás cómo fue ese momento que te dijo en qué circunstancia? Estaban en Panamá. Sí. ¿Cómo fue? ¿En qué lugar que te llamó y te dijo, hijo, soy un bandido? Pasamos de la opulencia, de tenerlo todo en Colombia, entre comillas, a vivir en una casa en la que habían 20 familias, una casa que me acuerdo que la ducha estaba completamente taqueada porque se bañaban tantas personas que no daba abasto, y comíamos todos los días pollo porque era lo único que había cerca para mandar a traer, y era una circunstancia muy adversa frente a la fortuna, a la opulencia que veníamos viviendo. Mi padre se ausentaba por días, no sabíamos de él, estaba yo con mi madre que estaba embarazada de mi hermana, esta tenía ocho meses de embarazo aproximadamente, y en esas circunstancias fue que se dieron ese tipo de conversaciones y habían varias familias de amigos de mi padre y de socios que se habían refugiado en esa misma casa. ¿Siete años? Siete años tenía. ¿Y hoy cómo armaste eso? Porque digo, uno está acostumbrado a que incluso un padre pueda contar una tragedia familiar, que te diga soy un... Te dijo un bandido, no usó la palabra asesino. Un bandido, así se autodescribió. ¿Y cuándo supiste que tu papá había mandado a matar a alguien? Evidentemente no puedes tapar el sol con las manos y era notable que en todos los noticieros se lo acusaba a él de ser el responsable de haber mandado a asesinar al ministro por esa pelea que trasciende de la política a lo personal. Y mi padre decidió renunciar a la política y inmediatamente después ocurre el asesinato del ministro. Era imposible no ver, mi madre lloraba, mi abuela lloraba por todo lo que estaba sucediendo. Cuando yo me acerco y veo la noticia de la muerte del ministro y veo a mi madre llorando por la muerte del hombre que había enfrentado con ferocidad a mi padre y que lo había acusado de ser narco y con toda razón. Evidentemente, Rodrigo Lara Bonilla estaba diciendo la verdad sobre quién era mi padre. Lograste, la palabra no es lograste, ¿te pusiste en lugar de reprocharle el homicidio a tu padre en algún momento? Digo, después de estos siete años. Yo, desde que pude tomar a plena conciencia de las acciones violentas de mi padre, le reproché todas y cada una de ellas. Cada vez que tuve la oportunidad, acuérdate que mi padre en sus diez últimos años de su vida vivió en la clandestinidad absoluta, es decir, separado de nosotros. Lo veíamos con cierta regularidad cuando se podía, cuando no había muchos problemas de seguridad los fines de semana. Y ahí siempre le reprochaba eso. Le decía que no pusiera más bombas, no me parecía correcto que transeúntes y que cualquiera fuera víctima de una bomba. Un día, recuerdo que le reproché una bomba que explota en la plaza de Toros, La Macarena. Yo le decía, papá, pudiste matar a tu propia mamá, a la abuela Armilda, pensando que con eso quizá lo podría conmover, ¿no? Y me respondió con una frialdad que aún hoy se me eriza la piel y me dijo, guerra es guerra y se morirá el que se tenga que morir. Es como que ahí, ¿qué le puedes más decir a tu padre para frenarlo en esa locura, en esa huracán de la violencia en la que él mismo se había embarcado? Y se quería justificar y se te olvida que la primera bomba que explotó en Colombia fue contra ti, contra tu hermana, contra tu mamá. Yo le decía, sí, papá, pero bueno, a mí que me pongan bombas no me da derecho a salir a ponerle bombas a nadie. Y nos debatíamos en estas discusiones estériles, porque la verdad es que él siempre hizo lo que quiso y nunca le consultó a nadie. Entonces, era duro para mí, pues sí me escuchaba, pero de ahí atender mis reclamos, creo que la única muestra de que algún reclamo atendió, y esto lo aprendí de mi madre, porque fue de quien escuché mayores reclamos hacia mi padre por esta violencia que generó. Creo que fue cuando él se entrega a la cárcel de la catedral y hace todo este discurso de por qué y para qué lo hace, ¿no? Y creo que ese paso de entregarse a la justicia fue la única vez que de pronto pudo haber escuchado a su familia y que yo también con ingenuidad creí que él se iba a entregar, confesaría, y se quedaría muchísimos años pagando sus culpas, pero no fue así. Desde que construyó la cárcel, lo que la hizo él mismo, ya sabía por dónde se iba a fugar. Entonces, fue como un chiste al final, una broma. Cada vez que te veo, Sebastián, es muy conmovedora tu serenidad, tu tono siempre pacífico, que me imagino que habrás ido encontrando con el paso del tiempo. ¿Nunca tuviste furia física para con tu padre? No física, no, porque es muy difícil enojarte frente a un hombre que te da exclusivamente amor, que nunca le escuchas decir una mala palabra. De hecho, fíjate algo que me ha pasado. Cuando hice mi primer documental, una persona me regala todas las grabaciones telefónicas que durante años la policía le había hecho a mi padre. Y fue la primera vez que escuché a mi padre decir palabras, malas palabras. Me sorprendió mucho, porque era un papá que yo no conocía. Escuchar a la voz de mi padre amenazando gente, amenazando familias, amenazando policías, funcionarios, me pegó porque el papá que yo escuchaba, ni siquiera para el trato hacia sus hombres, era con malas palabras. Era amoroso, era un respetuoso. Era como un papá para todos. ¿Cuándo tomaste contacto físico? ¿Cuándo viste por primera vez droga? Mi padre me mostró todas las drogas disponibles en la Hacienda Nápoles. Yo tenía unos 8 o 9 años aproximadamente. Me dio una clase... ¿Por qué? Para el que no sepa, ¿qué es la Hacienda Nápoles? La Hacienda Nápoles es un lugar de unas 3.000 hectáreas, donde mi padre construyó su sueño personal, ¿no? Tuvo un zoológico con 1.200 especies importadas, 100.000 árboles frutales, 27 lagos artificiales y 100 vehículos recreativos. Y lo que no había, pues se podía comprar, ¿no? Y él ahí construyó todo hasta un pequeño parque jurásico que se manda a hacer a escala real, dinosaurios y ese era un poco el patio donde yo jugaba, ¿no? Era ese uno de sus grandes sueños. ¿Y ahí un día te llama? Y pone sobre una mesa, mucho más pequeña que esta, todas las drogas y me dice, hijo, hoy quiero que hablemos acerca de las drogas. Empieza a hacer un recuento, reconoce que las ha probado en su totalidad de excepción de la heroína y me empieza a escribir con mucho amor, pues todas estas consecuencias sobre el cuerpo humano de abusar de esas sustancias. ¿Vos tenías? Yo tenía 9 años aproximadamente. ¿9 años? Sí. Y me dice, no te dejes, dice una frase que yo siempre la comparto a quienes me escuchan en mis conferencias, hijo, valiente es aquel que no la prueba. Ese es el auténtico valiente. Cobarde es el que cae en esa tentación de probar. Y me decía mucho que no me dejara persuadir por mis amigos ni que me dejara tildar de cobarde porque no intentaba probarla y desde siempre me quedó esa clase magistral sobre el tema de las drogas y la prevención del consumo y es desde entonces que yo defiendo tanto la educación como eje fundamental para que se pueda evitar el consumo y esta catástrofe que está viviendo el mundo respecto al tema de las drogas. Porque tampoco hay educación al respecto, ni siquiera los padres sabemos cómo educar a nuestros hijos en estos asuntos. En las escuelas sigue siendo tabú. No se sigue hablando de esto, es como que hasta ahí nomás, hasta cierto punto. Pero creo que sí, y tampoco hay información sólida, si es digna para poder educar a los jóvenes en la prevención. ¿Sirve Sebastián legalizar la droga para uso personal? Yo creo que es un tema muy complejo, que requeriríamos varios programas para hablar del asunto. Es un tema que yo sí creo algo, que sin prohibición no existiría figuras como las de Pablo Escobar. Creo que el mundo durante 100 años ha probado la fórmula de la prohibición y los resultados tristemente están a la vista. O sea, una violencia sin precedentes, unas organizaciones criminales que ya son casi que corporaciones, que tienen la capacidad de desafiar a cualquier democracia, de infiltrar a cualquier gobierno, que tienen unos recursos militares y económicos solamente comparables a los de los propios estados. Hoy hablamos de narcotraficantes que tienen submarinos. Eso parece como historias de la Guerra Fría. Sin metáfora. Para nada. Hay montones de submarinos incluso que han decomisado autoridades enormes que se desplazan por el mundo, llevando drogas a todas partes. ¿Y pudiste seguir el consejo de, cobarde es el que prueba, valiente el que no prueba las drogas? Por supuesto que sí. De hecho, la única vez que probé la marihuana fue, tenía 28 años, había pasado más de una década de que mi padre había fallecido. Y por eso digo, si una pequeña conversación de un padre y un hijo en la materia de la prevención del consumo, yo no imagino un niño más expuesto al consumo de las drogas que mi persona en Colombia en la década de los 80. Rodeado de bandidos, rodeado de guardaespaldas, donde todo el mundo consumía abiertamente. No sé cómo me pude mantener al margen y creo que siempre fue gracias a esa conversación sincera que tuvo mi padre conmigo, que algún día la voy a tener con mi hijo. La diferencia es que la mesa va a tener que ser por lo menos unas 500 veces más grande. Por todo lo que hay. Por la gran cantidad de drogas que hay hoy en el mundo. ¿Pudiste corroborar, porque hay montones de versiones, que tu padre fue inmune, o mejor dicho, que respetó esta regla que te enseñó a los 9 años? Mi padre abiertamente me reconocía que consumía exclusivamente marihuana en momentos en los que él decía no tener que trabajar ni tomar decisiones importantes para su vida. Y a veces me decía, cuando me voy caminando por allí solo, es porque voy a consumir marihuana y no lo hago delante de tu mamá ni delante de ti porque te respeto y no quiero que... Vos has hecho, Sebastián, un camino interesantísimo de, ¿me dirás de qué? De reconciliación, de perdón, de necesidad personal de encontrarte con víctimas, familiares de las víctimas que tu padre mandó a asesinar. ¿Te sentís perdonado en nombre de tu padre? Es increíble, Luis, las experiencias que he tenido acercándome a muchísimas víctimas de mi padre. Las primeras fueron los hijos de Luis Carlos Galán Sarmiento, candidato a la presidencia que mi padre asesina en el año 89, y por supuesto los hijos del ministro de Justicia, Rodrigo Lara, uno de ellos, Conservo, una grata amistad al día de hoy. Y es sorprendente la capacidad que tienen las víctimas de perdonar, entendiendo ese perdón como un proceso de sanación. El perdón no significa olvidar, y creo que partiendo de esa base es importante, ¿no? Saber que tú perdonas a alguien no quiere decir que estás obligado a olvidar el daño que te ha causado esa persona. Y yo de alguna manera elegí, porque nadie me lo ha pedido, asumir esa responsabilidad moral por los crímenes que mi padre cometió para acercarme con el máximo respeto y humildad que pueda uno encontrar para hablarle a estas familias. Pero hago un punto ahí, porque es muy impactante en uno de los capítulos de tu último libro, cuando vos contás de esto, este contacto por carta, por una razón de que vos no podés ingresar a Estados Unidos, y vos decís, decidí asumir la responsabilidad moral de los asesinatos de tu padre. Así es, porque si no, no vamos a sanar estas heridas, Luis. Si no hay alguien que se apersone de estas situaciones y que pueda decir, sí, mi padre le hizo daño a tu familia, sí, mi padre mató a alguno de tus miembros, o lo secuestró, le hizo miles de daños, o te envió al exilio, como muchas de las familias. Hoy nosotros estamos viviendo prácticamente un espejo de lo que mi padre le hizo a muchísimas familias. Mi padre envió a toda la familia Lara, a toda la familia Galán al exilio y a muchas otras. Nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo. Nadie podía volver a su país de origen porque serían asesinados, y hoy es casi que nuestro caso, es literal. Vos no podés volver a Colombia. Yo puedo volver, me he sentido tranquilo, he regresado para el último libro, estuve seis meses en Medellín, investigando, haciendo una tarea más periodística, si se quiere decir, y justamente no me pasó nada, pero no siento que sea un lugar para no quedarse todavía. ¿Lo perdonaste a tu viejo? Yo no puedo ser juez de mi padre, Luis. Yo creo que sí lo perdono en el sentido de que lo amo incondicionalmente, pero es Dios el que tiene que juzgarlo a él por cada una de sus acciones. Es difícil ser juez y parte, y no podríamos ser juez y parte. Y yo, siendo parte de los afectos de él, yo también soy hoy la persona y el ser humano que él crió, con esos valores, ¿no? Un amigo psicólogo, Gabriel Rolón, que estuvo ahí sentado, dijo allí mismo, los amores incondicionales son enfermos. Ni siquiera por un hijo uno tiene amor incondicional. Porque si un hijo dice, amame y me voy a suicidar, y uno no pone una condición, no te voy a permitir, estás de alguna manera en una relación enferma-hujita. Yo tengo una relación, un amor incondicional por mi padre. Fíjate que esto ha ido mutando muy recientemente. Yo estoy ayudando a mi madre a escribir un libro sobre mi papá, y yo creía que me la sabía todas sobre mi padre. Creía que lo conocía mejor que nadie, porque lo había investigado, porque había crecido a su lado de alguna manera. Y hoy conozco a otro papá también, otro papá que hoy me doy cuenta que también, de alguna manera, tenía de rehen a mi madre. Y entonces ya esa incondicionalidad en el amor quizá se pone en duda. Porque también la veo a ella y veo su historia y veo cómo le tocó crecer en ese mundo de extremo poder de mi padre y de una sociedad machista absoluta, donde la mujer de lo único que se podía ocupar era que los hijos estén bien y la comida esté servida y la ropa en su lugar. Entonces, hoy quizá esa incondicionalidad ha cambiado en virtud de que estoy aprendiendo y a reconocer que mi papá pudo ser otra persona quizá no tan bien idealizada como la tenía yo hasta esta experiencia con mi madre. Acabá, Sebastián, de ser procesado, los apelados, recusados al tribunal por presunto lavado de dinero, dice la justicia argentina, que involucraría unos 2.300.000 dólares provenientes de narcotráfico lavándose en compra de inmuebles aquí en la Argentina. Traté de resumirlo de la mejor manera posible. Bueno, en primer lugar, esa cifra a la que tú haces mención no es una cifra que nos corresponde a nosotros. Es una persona que el diario El Espectador, que es uno de los diarios más respetados del país, dice en su edición reciente del mes pasado que este señor durante tres décadas, Piedraíta, el señor José Bayron Piedraíta Ceballos, durante tres décadas aparentó ser uno de los grandes y más prósperos ganaderos del país. Mi madre conoce a este señor en esas condiciones, en un evento que realiza 13 años después de haber salido hacia el exilio desde el país y regresa para buscar inversores para un terreno y un proyecto que nosotros habíamos, yo como arquitecto, había desarrollado con el entonces presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, el arquitecto Daniel Silverfaden, con quien tuve el privilegio de trabajar, y viajan a Colombia para invitar en un hotel muy importante, a través de desayunos y de unos tés que se sirven, a empresarios de primer nivel. El juez tiene la lista de los asistentes y son personas intachables, supremamente reconocidas en el ámbito nacional e internacional. Y entre todos estos, pues, conocen al señor Piedraíta, que termina siendo la única persona interesada en venirse a buscar inversiones aquí en el país. Mi madre, como intermediadora inmobiliaria, le presenta a un señor Corvo y cobra una comisión por ese hecho. Así lo reconoce en su declaración ante el juez, así lo reconoce en el señor Corvo, y ahí termina toda la relación. La acusación está basada esencialmente en el parentesco. Se dice que nosotros, por ser familiares de, por ser la viuda y el hijo de, y esto es textual, tendríamos que haber sabido el pasado criminal de este señor, que no lo sabía ni la DEA, ni la CIA, ni el FBI, ni los organismos de control de inteligencia del Estado argentino, ni de Colombia, y tampoco los medios de comunicación. Lo cual, se nos pone en una situación en la que, si mi padre fuese médico, yo siendo su hijo tendría que conocer a todos los doctores de la ciudad o del país, y creo que es una situación, es muy difícil probar que no sabes algo. La impresión que me da es, con tu relato, es que sentís que a pesar de llamarte marroquín de apellido, el apellido Escobar te sigue. Es increíble. Yo no sé qué más hacer, Luis, para poder tomar distancia de la figura y de la sombra de mi padre. Rodrigo Lara, en el encuentro que tuve con él en el Tigre, aquí en Buenos Aires, me dijo algo que nunca olvidaré, me dice, nada bueno crece bajo la sombra de un gran árbol. Y se refería a nuestros padres, ¿no? Y yo he tratado de alejarme de esa sombra lo más posible, me cambié mi identidad, soy un diseñador industrial, soy un escritor, me convertí en arquitecto. Más de la mitad de mi vida que llevo en la Argentina no he parado de estudiar, para querer ser otra persona, para tener otras herramientas en la vida diferentes. Y pareciera como que simplemente un titular de prensa borra todo eso en un segundo, ¿no? Pasa de ser un buen tipo a un criminal con el diario de mañana, ¿no? Y es triste, para mí es triste porque yo le prometí a mi hijo que nunca heredaría a él un pasado criminal como el que yo sí heredé de mi padre, ¿no? Y eso es una promesa que jamás la romperé. Más que nadie y en mi alma siento el dolor de muchas víctimas y también el dolor que yo le ocasionaría a mi propio hijo si yo me dedicase a actividad ilícita, alguna, cualquiera que sea. ¿Qué valoración tenés, Sebastián, del crecimiento en la Argentina del narcotráfico? No podría decirte mucho al respecto, Luis, porque la verdad no tengo conocimiento ni relaciones que me permitan decir ha crecido o ha disminuido. La verdad es muy difícil saberlo. Lo que creo es que al margen de Argentina, y creo que esto es un problema del mundo entero, no solamente de un país, por más que se sigan anunciando la caída de grandes capos, el negocio nunca ha parado a funcionar perfectamente, ¿no? Porque es muy lucrativo, tanto para quienes ejercen de narcotraficantes como para quienes los persiguen. A los siete años en Panamá tu padre te dice soy un bandido. A los nueve en su lugar en el mundo te dice estas son las drogas. ¿Cuándo viste un arma por primera vez en casa? Mira, mi padre andaba, yo me acuerdo que la primera vez tendría que recuerdo de cuatro o cinco años, y hace poco vi una fotografía de mi padre que me lleva en sus hombros, y claro, se le ha levantado tanto la camisa que le alcanza a saber un revólver de calibre 38 en su cintura. Y me acuerdo que él lo usaba en su, lo llevaba a veces en su tobillo, en la tobillera, ¿no? Pero desde muy pequeño. ¿Te enseñó a tirar? Me enseñó a tirar en la hacienda Nápoles, íbamos a cazar liebres, había, se consideraba una peste en ese momento porque había una cantidad impresionante y estaba permitida la caza por él, ¿no? Era el que ponía las condiciones en ese lugar. Es muy importante porque vos, a veces en la charla dijiste, mi padre había mandado a asesinar, o mi padre... ¿Qué es un homicida para vos? Yo te digo la palabra homicida y ¿qué te genera? Es un tipo que no le importa el dolor que causa generando un daño a una familia entera, porque no es solamente quitando una vida que no se debe hacer, sino alguien que destruye todo un universo de personas, de afectos, de sentimientos, que destruye todo. He visto víctimas... Me acuerdo, por ejemplo, en una de mis conferencias conocí a un tipo que sus sobrinos, su mamá viajaba en el avión de Avianca donde murieron 107 personas por una bomba que mi padre manda poner en ese vuelo. Y me pedía, en un tono muy respetuoso, que hablara con ellos, que ellos no habían podido perdonar esa situación y que todavía estaban, a tantos años de haber sucedido ese hecho, aferrados a ese dolor y que no lo habían podido superar. No es solamente el acto de asesinar, sino cuánto tiempo más hacia adelante pueden las familias cargar con ese dolor, con esa tristeza, porque ese ser querido ya no está más con ellos. Te escucho hablar de eso y vuelvo a pensar en el amor incondicional que decís, tenés por tu padre. ¿A qué te refieres con eso? Te siento una persona sensible frente al dolor. Decís, el que mata, destruye, no le importa. Y estás hablando de tu padre. Mi padre me dio la vida. O sea, quizá en eso le tengo que tener una gratitud para siempre, porque estoy vivo gracias también a él. Estoy vivo también gracias a los valores humanos que él me inculcó y que por fuera de casa no practicaba. Entonces, yo no puedo verlo a través de blancos y negros. También tengo que, en el medio, ver que la persona que yo hoy soy quizá también se la debo a él y a mi madre, por supuesto, que me inculcó más valores y que estuvo mucho más tiempo cerca de sus hijos que mi papá. ¿Qué sentís cuando en algunas descripciones periodísticas o incluso en la justicia se dice tu madre, la esposa de Pablo Escobar, no es una víctima? ¿Era una conocedora y una aprovechadora de esta situación para distintas circunstancias? Es desconocer la historia, desconocer el contexto, desconocer que mi madre no se casó con este narcotraficante hoy famoso gracias a Netflix. Mi madre se casó con el hijo del vigilante del barrio, un tipo sin futuro, un tipo que no tenía un peso, que no tenía, no sabía ni en dónde iba a dormir el día siguiente. Mi madre se enamoró perdidamente. Realmente él logró con sus poemas y con los dulces que le regalaba enamorarla desde los 13 años. Él era 11 años mayor que ella. Era un adolescente cuando cayó de alguna manera en la red del amor que le tendió. Y él fue un hombre incondicional allá en algún punto, pero también ella terminó atrapada en una situación en la que no le quedó otra que correr para defender la vida de sus hijos y nada más. Y siendo una mujer en ese contexto, no te digo hoy, pero en ese contexto de entonces donde había un machismo absoluto, donde la mujer no podía opinar para nada, donde la mujer estaba sometida al rigor del matrimonio, siento que mi madre hizo una gran labor de no ser cómplice de mi padre porque él nunca la involucró a ella en ninguna de sus actividades. Ella al contrario, quiso hacer todo lo mejor posible con esas pequeñas libertades que podía tener como mujer al no estar mi padre presente en el hogar. ¿Y qué hacía mi mamá? Nos educaba, nos llevaba a las mejores escuelas o nos hacía hacer los mejores cursos o trataba de llevar una vida de alguna manera alejada de esa realidad violenta. Y te digo algo, yo creo que recién ahora mi madre ha tenido la oportunidad, reescribiendo su historia, es decir, sentándose a hacer un inventario de todos sus años, de conocer con quién se casó verdaderamente, saber cuál fue esa persona de la que ella se enamoró y en quién se convirtió esa persona después de que se enamoró. Los números, la aritmética no demuestran demasiado, pero por allí son expresivos de alguna otra cosa. ¿Se puede calcular de cuánto fue la fortuna de tu padre? Yo creo que ni él mismo lo sabía. Yo un día le pregunté cuánto dinero tenía y me dijo, perdí la cuenta. Esa fue su respuesta. Creo que quizá se especula mucho, ¿no? Yo he leído, justamente como he investigado a mi propio padre, te encuentras textos que aseguran, como la revista Forbes, que tenía 3 mil millones de dólares, y de ahí para arriba, ¿no? Hasta 25 mil, 30 mil, 60 mil millones. Un disparate. Mi padre, la realidad es que no importa lo que haya tenido, yo sí supe cuánto le quedó al final, es decir, porque ya estaba... En sus últimas, menos de 10 millones de dólares. Él me lo decía, tengo 10 millones de dólares para resolver estos problemas que tengo, pero se tenía una confianza para generar dinero tremenda, se autodefinía como una máquina para hacer dinero, ¿no? Bueno, yo lo conté en mi primer libro, le dije un capítulo entero, porque es una historia larga, y esencialmente la familia de mi padre, una tía, se roba ese dinero, ¿no? La versión es que se la trajeron tu madre y vos aquí a la Argentina. Bueno, creo que los peritos de la Corte Suprema de Justicia hicieron una tarea titánica, revisarnos día a día, centavo a centavo, y llegaron a la conclusión contraria, ¿no? Y creo que es una sentencia que debemos respetar. Vuelve a ser una pregunta aritmética más potente. ¿Cuánta gente manda a matar a tu padre? No hay una lista oficial de víctimas del Estado colombiano. Es difícil saberlo, siempre también se especula, así como con sus millones, así con sus víctimas. Yo he logrado hablar hasta ahora con alrededor de unas 100, 120 familias víctimas directas de órdenes de mi padre de mandar a asesinar a sus familiares y demás, pero yo creo que estamos cerca de los, por lo menos, de las 2.000 o 3.000 personas. ¿Tu padre mandó a matar entre 2.000 y 3.000 personas? En todo el tiempo que eligió ser un mandido, sí. ¿Amor incondicional? Bueno, cada vez, yo creo que me voy a ir de la entrevista, nunca voy a decir que no voy a amar a mi padre porque no, hablaría, estaría mintiéndote. Mi padre lo amé y lo amé en vida y le debo la vida y le debo muchas cosas. Entonces, y lo que le tuve que reprochar, se lo reproché de frente, ¿no? Quizá agradezco que me haya dado él el espacio de poder, de frente, hablarle y decirle lo que no me gustaba de todo el daño que estaba generando. ¿Te consta, digamos, de los expedientes, que tu padre físicamente mató a algunas personas, él mismo con sus manos? No, no me consta, para nada. Nunca lo vi, ni siquiera dando la orden de mandar a asesinar a alguien. Todo lo que yo relato en mis libros justamente son testimonios de personas que pude entrevistar posterior a la muerte de mi padre y relatar esos hechos, también basado en algunos expedientes judiciales, pero no podría decir, tengo esta evidencia, más allá de, por ejemplo, te diría, hay una única evidencia de mi padre como en actividad de narcotraficante, que son las fotos que toma Barry Seale, la gente de la CIA que trabajaba con él también, y es como la única evidencia que había de su actividad ilícita, ¿no? Pero del resto es como un tipo que no dejó rastros, ¿no? ¿Nos morimos y qué pasa, Sebastián? Yo creo que nos morimos y alguien nos pide que le rindamos cuentas, ¿no? De todo lo que hicimos en este mundo. Algunos lo llamarán Dios, otros lo llamarán Alá o el Universo, no sé cómo lo llaman, pero creo que rendimos cuentas al final. Y creo que también en esta vida, todo lo que hacemos, bueno y malo, regresa, ¿no? En esas mismas proporciones o en mayores proporciones. ¿Pasó eso con tu vieja? Bueno, yo creo que mi padre murió a los 44 años y no pudo disfrutar, como se lo digo yo a los jóvenes en mis conferencias, solo disfrutó el 10% de su vida. Mi padre es considerado como un caso de éxito por algunos, y yo creo que no hay nada más equivocado que eso. Un tipo que no disfrutó nada. Por más que amasó fortunas, no le alcanzó para comprar un minuto de tranquilidad en su vida, ni para él ni para sus seres más queridos. No puedes considerar un tipo exitoso que... Yo, de hecho, si me pudiera comparar, me considero más exitoso porque puedo llevar todas las noches a abrazar a mi hijo, tranquilo, sin mirar quién viene detrás, ¿no? Y a la misma casa, ¿no? Cambiándome de casa todos los días. Entonces, creo que éxito quizá está subvaluado o está considerado desde un lugar muy diferente, ¿no? No creo que mi padre pueda ser considerado ni un héroe ni un tipo exitoso. Lo dijiste al principio, ¿no es un ejemplo, Pablo Escobar? Para nada. Para nada es un ejemplo. ¿Y para vos, amor incondicional? Ya te puedo decir que no. La tercera, ¿no? Sin duda, no. Creo que este amor incondicional tiene que ver con esta cultura en la que nos creamos. Y que... Yo me creí en una cultura que reza, honrarás padre y madre, ¿no? Y es difícil alejarse a veces de esos preceptos. Se entiende perfecto. Insisto. Bien, ¿sos católico, sos creyente? Yo creo en el de arriba. Bueno, de pronto la religión es algo de lo que yo trato de ser más desconfiado a veces, porque de pronto está administrada por los hombres, ¿no? ¿Y te encontrás con tu padre en algún momento en esa espiritualidad que vos sostenés? Sí, yo creo que de alguna manera, desde el pensamiento, desde el corazón, puedes hablarle a los seres que no están, ¿no? A los que no están físicamente, pero creo que por ahí andan. ¿Y qué le decís hoy? Que hoy lo cuestiono si de alguna manera todo ese esfuerzo que él hizo por amasar esa gran fortuna, ese gran poder, valió la pena, ¿no? Porque hoy, a casi 25 años de su muerte, es un cuarto de siglo, su familia sigue siendo perseguida y acusada ni siquiera por algo nuestro, sino por lo que él hizo. Los argumentos de algunos funcionarios, ¿no? De todos, pero no puedo generalizar, siempre están basados en las acciones que él realizó en el pasado. Su esposa, ella estuvo en la cárcel, su hijo también, por cosas que él hizo. Yo, la primera vez que estuve en la cárcel tenía siete años, ¿no? Por algo que yo hice, por algo que mi papá hizo. Mi hermana peor, tenía un año o dos, por lo mismo, ¿no? Y hoy, 25 años después, es como que estamos repitiendo esa historia y es por eso de ahí es que viene mi promesa para mi hijo que nunca heredará pasado criminal alguno. Y siempre tengo el deseo de llegar y mirarlo a los ojos porque él tiene que saber que su papá eligió ser un arquitecto, eligió ser un diseñador industrial, eligió ser una persona de bien. Así como tú o cualquier persona puede elegir ser el peor ser humano, yo elegí ser un buen ser humano. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? No lo sé. Quizá este afán, este dolor que siento hoy por quererme defender de todas estas acusaciones tan manchadas del pasado a mi padre y no de nuestra actitud frente a la vida. Pero no, Luis, creo que me diste la oportunidad también de expresar que soy un hombre inocente y que su madre es inocente y que hemos sido injustamente acusados. Y que, bueno, también es un tema muy aburrido para hablar de temas judiciales y técnicos. Y siento que no, que gracias por esas preguntas que me haces que no tienen, a veces están por fuera de las que siempre me hacen. Como ya nos conocimos varias veces en la entrevista y como tenés una experiencia de conferencista y demás, sos un periodista casi por osmosis. Te hemos contagiado el periodismo. Hay que ponerle título a la nota que empieza diciendo Pablo Escobar, coma... ¿Y esa nota sobre qué? Sobre tu vida. Con sus acciones ha dejado una herencia maldita a su familia, por la cual parece que en vida tienen que seguir pagando por ella. Gracias por haber venido. A ti, muchas gracias. Un placer.